Atardecer El cielo cae en niebla silenciosa En la pequeña habitación, los muebles se confunden El pueblo recostado en la montaña En la ausencia que se agita como el mar golpeando a través de la ventana Julia duerme La he llevado a la cama y la he ubicado cómodamente Despertará con una sonrisa cálida y tranquila en los labios Y abrigaré su piel, su suavidad Y no le importará quién soy, qué será mañana En las paredes se refleja la débil luz de la luna que proviene de la ventana Hay deseos dentro de la constelación de estrellas Sueños Un lugar y un tiempo en el que dejará de ser una cuestión de buscar una esfera para la realidad Un lugar y un tiempo en el que dejará de ser una cosa